Hola, bienvenidos de nuevo a Martes de 10, la serie de videos de este canal donde hablamos de datos curiosos sobre el K-Pop y los K-Dramas. La fama del K-Pop se ha extendido por todos lados del mundo y muchos han sido los grupos que han alcanzado la fama dentro de este género musical. Ellos son quienes han probado las mieles del éxito mundial, pero también son muchos los grupos de K-Pop que son poco conocidos e incluso dentro de Corea. Muchos de estos grupos aún se mantienen haciendo música, otros cuantos han tenido que optar por la disolución para probar suerte en otros terrenos. Así que hoy te traigo 11 grupos de K-Pop que quizás no conocías. Fue un grupo de chicos que debutaron en 2012, pero en 2015 el grupo se disolvió. A pesar de eso, la agrupación dejó una extensa discografía de muy buena calidad musical. C-Clow fue de los grupos que pese a poseer un gran talento, no lograron alcanzar la fama esperada y que merecían. A pesar de no ser tan conocidos por los fans extranjeros, el grupo realizó un concierto en Japón donde gozaron de muy buena popularidad. Fue un grupo que debutó en 1998 y fue parte de la primera generación de K-Pop, pero su desintegración llegó en 2006. Estuvieron bajo el sello de DSP Entertainment y a pesar de ser de los grupos femeninos más populares de su generación, en 2006 el grupo optó por separar sus caminos, siendo la integrante más popular Lee Hyori. A pesar de su creciente fama durante los años 90. En la actualidad, pocos saben de la existencia de este grupo. Dentro de su discografía, True Love es de los temas más famosos al ser parte del soundtrack del drama All About Eve y su tema To My Boyfriend ha sido interpretado por diferentes grupos de K-Pop. Número 8. J-Rabbit. Pocos conocen sobre este dueto acústico de Pop Indie. Seguramente si viste el drama Flower Boy Next Door, recuerdas el tema Talking But Love. Los J-Rabbit son las dos chicas detrás de esta melodía. El dueto se encarga de escribir, arreglar, componer y producir sus propios temas. Este dueto, aunque ha incursionado en los zoom tracks para los dramas, es poco conocido, ya que se mantienen en el ambiente underground del K-Pop. Es decir, dentro de grupos Indie poco conocidos, pero que poseen gran calidad musical. Número 7. Sess. Fue el primer grupo femenino de K-Pop en debutar y tener éxito en el mercado. Además, quizás no lo sabías, pero fue el primer grupo femenino de S-Same Entertainment. Podría decirse que ellas son las hermanas mayores de Girls' Generation, FX y Red Velvet, quienes pertenecen a la misma agencia. A pesar de que su popularidad fue demasiada en los años 90s, el grupo hoy en la actualidad, para los fans extranjeros, ellas son unas verdaderas desconocidas. Debutaron en 1997 y decidieron descansar desde 2002 hasta 2017, pero esporádicamente han hecho apariciones desde entonces. En 2017, debido a su 20 aniversario, el trío de chicas lanzó un nuevo álbum completo, titulado Remember, con el cual han regresado a sus promociones como un grupo pop. Número 6. Dorothy. En 2016, la agencia Lick Mill hizo debutar a su grupo femenino Dorothy, un grupo que hasta el momento solo ha lanzado un single, el de su debut, titulado A Day M, y del cual promocionaron su tema Purple Lips. La fama de este grupo es nula e incluso la información sobre ellas es inexistente. Número 5. Baby Box. Fue un grupo de los 90s que tuvo una muy mala experiencia en su debut, porque quizás tú no lo sabías, pero tras lanzar su canción de debut, el éxito del grupo fue nulo y no cumplieron con ninguna de las expectativas de su agencia, principalmente a que su debut fue opacado por el debut de CIS, que se dio prácticamente en el mismo periodo. Debido a esto, todas las miembros, excepto dos, fueron reemplazadas y el grupo, a pocos meses de debutar, pasó por su primera alineación. Así después de esto, con su siguiente lanzamiento, la agrupación alcanzó el éxito y fueron muy conocidas en el K-Pop de los 90s, hasta 2005, cuando se desintegraron. A pesar de eso, el grupo es desconocido para los nuevos fans y pocos saben que la famosa actriz John Eughey fue parte de este proyecto. Además, es uno de los grupos femeninos que más cambios ha tenido en sus integrantes. Número 4. OneTYM. Fue un grupo masculino que debutó en 1998, pero se desintegró en 2005 y estuvo bajo el sello de YG Entertainment. Son considerados los hermanos mayores de grupos como Big Bang, Weiner y Icon. A pesar de su éxito, el grupo dio su fin en 2005. Esta agrupación se desarrolló bajo el hip hop urbano de YG y su música sirvió como bases para los nuevos grupos de esta agencia. Actualmente, algunos de los miembros trabajan para YG, como Teddy, que es productor y compositor del sello. Número 3. LIU. Se trata de un grupo de K-pop masculino que debutó en 2014 bajo la agencia Penn Entertainment. Ji-Wan, J-Wan, Dong-Hun, Hyunjin y Choi son sus integrantes. Debutaron con un single titulado Solo Into You y en 2005 lanzaron un single llamado Beautiful, siendo este su último trabajo musical hasta el momento. Aparecieron en el drama Kill Me, Had Me. Número 2. Hotshot. Un grupo masculino que debutó en 2014 y a pesar de llevar ya varios años en los escenarios de Corea del Sur, pocos conocen de su existencia. Pertenece a la agencia K.O. Son y debutaron con el video musical para su tema Take a Shot. A pesar de ser poco conocidos por los fans del K-pop, el grupo en 2016 se aventuró a debutar en Japón. Este grupo femenino debutó en 2012 y desde entonces se encuentran prácticamente activas en la industria. En los últimos meses, debido a la publicidad hecha por su agencia, el grupo ha sido mayormente conocido, pero aún así siguen siendo un grupo fantasma dentro de los fans extranjeros. Pertenecen a FAI Entertainment y debutaron con un single titulado Vista. En mayo de 2016, el grupo lanzó su último single digital a la fecha, bajo el nombre de Apple Pie. Eso es todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que si quieres seguir viendo más videos con diferentes temas y curiosidades, me puedes dejar tus sugerencias acá abajo en los comentarios. E igual si tú conoces grupos que son poco conocidos, acá abajo en los comentarios los puedes dejar para que más personas los escuchen. No olvides pasar por mis redes sociales, aquí en la caja de descripción te las voy a dejar. También no olvides suscribirte a este canal, dándole click al botoncito de acá abajo que dice suscribirse, también activando las notificaciones en la campanita que está al lado de ese mismo botón, para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima.